La responsable de marketing también, Dotti Rodolfo Bianchi y Claudio Andiarena te saludan aquí desde la radio y el canal del ECO de Tandil. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a los dos por la invitación, un placer estar con ustedes y da muchas ganas de ir a Tandil ahora. Cada vez que lo veo tengo ganas de ir a Tandil. Y la verdad que sí, da muchas ganas, da muchas ganas. Vamos acomodando nosotros acá el Zoom para poder verte a pantalla completa, Dotti, y la verdad que es un gusto siempre saludarte. Yo voy acomodando acá para poder vernos todos completitos, pero ¿sabés qué pasa? Que a veces los reflejos nos complican un poco. Pero seguir contándonos vos, en realidad te pedimos que nos cuentes lo que fue este encuentro que hubo ayer virtual con gente de todo el país, periodistas de todo el país, pudimos participar también, y gente de otros lugares también relacionados con el sector inmobiliario. Esto se hace presencial todos los años, pero obviamente este año tuvo que ser de esta manera. Totalmente. ¿Me escuchan bien? Perfectamente, Dotti. Perfecto. Sí, la realidad es que totalmente se extraña vernos, pero como bien les decía ayer, también está bueno, si bien todos nos estamos ya quejando de Zoom y de los distintos medios para comunicarnos, está bueno poder usarlos y estar conectados. Y ayer se dio algo histórico, en mi opinión, que para nosotros al menos fue una rueda de prensa federal, realmente federal, con personas de distintas plazas, incluyendo aquí al canal. Así que la verdad que gracias por estar siempre. Dotti, ¿cómo podemos hacer un balance justamente de lo que ha sido este año, bueno, como marcaba usted en el comienzo, atravesado por esta nueva manera de estar comunicados, de alguna manera de reinventarnos? Bueno, creo que lo primero que le digo a todo el mundo cuando me hacen esta pregunta, es primero, démonos todos una palmada en la espalda, porque estamos vivos. Creo que al menos lo que estamos hablando tenemos un plato de comida en la mesa, y si estamos hablando y estamos aquí, estamos sanos y salvos, ¿no? Y eso es lo más importante. Pero sí, fue una tremenda disrupción para todos. Siempre lo digo, yo tuve la difícil elección, tuve que elegir entre quedarme en casa o ir a cuidar a mi madre, que tuvo una caída. Y la verdad que, como pueden notar por mi tonada, no soy argentina, así que tuve que viajar fuera y realmente manejar la empresa a distancia. Y realmente lo pude lograr, y sé que muchas de las personas pudieron también adaptarse, reinventarse. Bueno, el uso de la casa cambió completamente. Todo el mundo buscó un espacio para trabajar, esa pared lo más prolija posible para que se vea bien en Zoom. Y arreglarse, por lo menos la parte de arriba, a las mujeres nos costó un poco más, ¿no? Tener ganas de arreglarnos, pero bueno, ahí nos vimos también arreglándonos y apareciendo en Zoom. Y creo que lo que sí sorprende de sobremanera es, y es totalmente lógico, parece que el verde, todo el mundo quiere vivir en el verde, ¿no? Quiere vivir en las afueras. Ayer notábamos en la ronda prensa que, plaza por plaza, preguntaban a nuestros corredores y matriculados qué tendencias había. Y la realidad es que había tendencia de quedarse en la plaza de uno. Ahora voy a hablar de Tandil. Había tendencia, pero sí, de mudarse en las afueras, ¿no? Tener un lugar más grande o el verde. Correcto. Y bueno, nos diste el pie. Habla un poquito de Tandil y después te pedimos una evaluación a nivel general. Bueno, es interesante que a nivel federal, los departamentos tuvieron mucho, mucha gente consultó a nivel federal por departamentos y eso. Pero lo que notamos en plazas como Tandil, Pinamar y Mar del Plata, que realmente hay un auge, ¿sí? Y son plazas en las que gente de Cava o las afueras de Cava realmente busca para poder seguir con su trabajo, seguir cerca, pero tener otro estilo de vida. Realmente un cambio no tan lejano, pero tal vez como ustedes hacen con Buenos Aires, que hacen ese mix, bueno, se buscó al revés. Y eso es lo que notamos en Tandil, ¿no? Así que la verdad que me parece bárbaro porque, como siempre digo, es una plaza muy, muy linda y me encanta eso. Me encanta ver cómo se revalorizó todo en el país en este contexto. Toti, ¿qué balance hacen en general del año del sector inmobiliario? Bueno, la realidad es que fue un año duro, como para muchos rubros, pero tenemos la suerte de que mucho de lo que hacemos ya estaba online, al menos en nuestra red, prácticamente al día siguiente, o sea, nuestras propiedades estaban en nuestro portal y en otros portales también con los que compartimos con el resto del rubro. Y creo que ahí hubo realmente que reinventarse. Se dieron tours de casas virtuales, se dieron tours de casas virtuales al no poder visitar, se dieron muchas capacitaciones para, noté mucho interés en general del rubro inmobiliario por capacitarse, o sea, aprovechar ese tiempo, los primeros meses que no podíamos hacer nada porque estaba cerrado el registro de la propiedad. Y ahora, en esta última parte del año, yo creo que nos sorprendió a todos. La reactivación, a ver, reactivación para lo que venía siendo el año, ¿no? A partir de agosto, y tiene un poco que ver con este deseo de, la gente estuvo muchos meses en su casa y estuvo repensando su casa y su forma de vida. Y tengo entendido que hasta los rubros alrededor del rubro también tuvieron un auge, como por ejemplo mueblerías, ¿no? Y otros lugares que tienen que ver con cómo deseamos vivir. Así que creo que todo el mundo estuvo pensando, ¿cómo quiero vivir? ¿Cómo quiero estar? ¿Cómo puedo estar un poquito mejor de lo que estaba? Y los sueños postergados, ¿no? De que me iba a construir la casa en el verde. Bueno, ahora me lo pensé en serio. Cuando es mañana, no es hoy. Correcto. Estamos conversando con Doty Peñate, de RIMAX, de Argentina-Uruguay. Bueno, esta evolución del mercado, también evidentemente a lo largo del año se ha visto el parate inicial, ha impactado en los precios, cómo ha sido justamente lo que tiene que ver con este mercado inmobiliario durante el año. Bueno, creo que finalmente lo que veníamos especulando hace ya varios años pasó, ¿no? Los precios definitivamente empezaron a bajar y después otras cosas codiciadas empezaron a subir un poco. No hubo mucho margen igualmente, por ejemplo, en los departamentos. Y creo que en los terrenos y construir en los espacios verdes está en auge también porque el valor de construcción, de las herramientas de construcción bajó. Entonces eso también trajo nuevas oportunidades para esa gente que tenía ese sueño postergado. Bien. Doty, expectativas para el año que viene. Año difícil, pero que fue movido también, como decíamos, con otras herramientas de manera diferente. ¿Y qué pasa el año que viene? Sin hacer futurología, pero qué expectativas hay para el año que viene. Bueno, yo creo que para el año que viene podemos esperar algo parecido a lo que estamos viviendo en estos momentos. Por ahí, con la diferencia de que el impacto ya fue, ¿no? O sea, como que este golpe, esta disrupción enorme que tuvimos, como que ya no es que nos acomodamos, pero ya sabemos que está. Y entonces uno arranca con una mentalidad un poco distinta. Pero yo estimo que no se va a parar tanto en verano. Yo creo que esto que mencioné hoy, o sea, hace un ratito, de este auge del verde y estas decisiones. Es un momento familiar para estar hablándolas, para estar trabajando esos proyectos. Yo estimo incluso gente trabajando con sus arquitectos sobre lo que van a hacer. Creo que algunos no van a parar y van a seguir con eso. Y realmente estimamos que todas las oficinas RIMAX del país van a estar bastante presentes para los clientes. Y esto va a continuar. Como siempre digo, el rubro inmobiliario no es un rubro que pasa de moda. Es un rubro que lleva cientos y cientos de años. Cambian los formatos, cambian las herramientas. Ahora tenemos las tecnológicas. Y la verdad que este año, por ejemplo, tuvimos la... Nosotros fuimos, bueno, la primera red inmobiliaria que lanzó la firma electrónica. Imagínense lo que nos facilitó las operaciones entre plazas. Bariloche, entre Bariloche y Buenos Aires, y Buenos Aires y Montevideo, y Montevideo a Córdoba y así. Y la verdad que hay cosas tecnológicas que facilitan mucho. Lo que sí les digo, Claudio y Rodolfo, que realmente considero que si hubo un año que se venía especulando hace tiempo con la tecnología, de que la tecnología venía a sacar a las personas. Si hubo un año para sacar a la persona de escena del rubro inmobiliario, al agente inmobiliario era este año, y simplemente no pasó. Fue al contrario. Y creo que lo que se viene es personas en el rubro más capacitadas, más preparadas, sabiendo usar la tecnología, con muchísima expertise local y muy buen servicio. Estamos en la era de la experiencia, porque es la era tecnológica, y la gente puede buscar online, y en el futuro probablemente habrá opciones de compra de viviendas online, pero también el cliente está buscando servicio, está buscando expertise. Y eso, la verdad que no te lo da una máquina, te lo da una persona. Como ustedes en su rubro, ¿no? Estamos conversando con Doty Peñate, de Enrimax Argentina y Uruguay. Siempre se ha dicho que invertir en ladrillos, invertir en propiedades es la mejor inversión. Hoy en día, ¿es momento de hacer negocios? ¿Hay oportunidades en el mercado? Bueno, yo creo que siempre es un resguardo, y especialmente en Argentina. La verdad que como pocos países que he visto en el mundo, he viajado más de 60, y la verdad que como pocos países donde he vivido o donde he visitado, he notado esto, y tiene que ver con la economía fluctuante que siempre hay, ¿no? Y la gente resguarda ahí. Así que definitivamente siempre hay oportunidades. Yo diría que es un muy buen momento para construir, así que si podés lograr ese terrenito que querías, ese lugar, construite, definite, construite la casa que querés. Hacelo ahora, porque es un buen momento para eso. Y después, bueno, ahí también depende ya mucho de necesidades, plazas, o sea, tendría que saber específicamente las necesidades de todos, ¿no? Estamos en 42 plazas del país, y es un poco cambiante. Pero la tendencia en general ahora mismo es terrenos, aprovechar este momento de construcción, y bueno, esto, creo que todos sabemos que los alquileres se fueron para arriba, ¿no? En líneas generales, por lo menos los de verano. Así que creo que es el momento para tener algo propio. Doty, estamos hablando con Doty Peñate de RIMAX Argentina y Uruguay. ¿Qué otros desafíos les espera la marca en el próximo año? Bueno, ustedes están muy al tanto de las embustidas por el crecimiento, y creo que uno duerme tranquilo de noche porque sabe que realmente son dolores de parto y de crecimiento, ¿no? La verdad que estamos llegando a la marca de los 15 años de RIMAX en Argentina y Uruguay, y sinceramente muy satisfechos por el trabajo y por las excelentes personas que han elegido ser parte de esta red, y sobre todo por el compromiso de brindar una experiencia inmobiliaria, ¿no? Una experiencia, en la era que sea, esta es una rara con la pandemia, pero cada persona está atenta a las necesidades de los clientes en las plazas y brindando esa atención. Y realmente creo que ese es el mayor desafío, mantener al cliente satisfecho, que te siga eligiendo, y nuestro deseo es eso, que nos sigan eligiendo por 15 años más. Justamente se iba a consultar cuál ha sido la respuesta de alguna manera de la comunidad tandilense a RIMAX, bueno, y por qué elegir o por qué ponerse en contacto con RIMAX. Yo creo que, bueno, la respuesta, sinceramente yo conozco más la respuesta interna que externa, pero la verdad que nos sentimos muy bien recibidos por la población tandilense en general. A veces con los colegas hay un poco de miedo a lo nuevo, ¿no? A la nueva forma de ver las cosas, pero como siempre digo, mucho mejor tener un nuevo jugador en el mercado que está compartiendo y deseando que las mismas cosas permanezcan, que es obviamente la figura del corredor y martillero, no venimos, somos tecnológicos, pero no venimos a eliminar a las personas de la escena, al contrario, creo que somos el mejor aliado del rubro inmobiliario en ese sentido, porque hacemos lo que hacemos de forma moderna, usando la formación, la tecnología, compartir negocios, compartir negocios es algo que está en el centro de la escena de nuestras creencias, y creo que eso es muy importante que lo sepa la población tandilense, que compartimos con otras inmobiliarias y compartimos en general a nivel federal, así que si estás buscando un lugar que no es tan tandil y quieres ir a otra plaza, RIMAX es una excelente opción. Doty, te agradecemos mucho esta comunicación con la radio, con el canal del ECO, un saludo grande para Sebastián, y bueno, nos encontramos en cualquier momento deseándote una muy feliz Navidad para vos y para toda la familia. Muchísimas gracias igualmente para ustedes, y muchas gracias por siempre estar cerca y por invitarnos, es un honor para nosotros. Saludos a todos ahí en Tandil. Muchas gracias, Doty, un beso muy grande. Felicidades. Muchas gracias, felicidades. Doty Peñate, directora de operaciones de RIMAX Argentina y Uruguay, charlando con nosotros, bueno, sobre unas cuantas definiciones que nos dejaba por aquí. Vamos a cerrar ahora el espacio del desayuno virtual. Transforma tu celo en un banco, descarga mi macro y abrí una cuenta.